bueno pues aquí estamos otra vez vamos a hacer tres juegos esta vez y van a consistir en el primero va a ser las rampas va a ser la bola por las rampas el segundo de bolos y el tercero de fútbol con que pondremos una sábana detrás de portería entonces lo que vamos a hacer hoy igual que hicimos el otro día es primero ver el material luego hacer alguna pelota de golf y por último nos lanzaremos a la tarea bueno pues aquí tenemos el material que vamos a utilizar hoy para los juegos tenemos unas sábanas con una cuerda unas razas para hacer el cuarto baño y luego tenemos aquí unos periódicos las revistas para hacer las pelotas con papel alba también y para envolverlas con cinta y glante o cel y aquí tenemos las rampas que utilizaremos para los juegos bueno pues para hacer las pelotas que tenemos aquí algunas hechas lo que vamos a utilizar es papel el periódico de revista lo que vamos a hacer con la cinta y blanco del celo es ponerlo por encima hasta que poco a poco va a quedar una pelota más o menos como esta esta la hemos hecho también con servilletas con celo y esta la hemos hecho con tinta aislante también podemos hacerlas con papel de plaza vamos a hacer lo mismo vamos a estruzarlo y lo vamos a ajustar un poquito así poco a poco hasta que quede granulita aquí tenemos varios modelos un poco más grandes y más pequeños pero que sirven para hacerlo bueno pues vamos a ello bueno pues aquí tenéis el primer juego de los tres que vamos a hacer hoy y hemos puesto aquí una salida con cinco bolas un parapeto allí al final y la diferencia en las rampas es la anchura de la rampa entonces vamos a empezar por la de la izquierda la negra y vamos a tirar cinco bolas y a ver la puntuación consiste en a ver cuántas bolas pasamos por la rampa bueno aquí tenemos el siguiente juego que es a tirar bolos podéis hacerlo con papeles cuarto de baño con latas o con vasos o con vasos ponéis la puntuación y el que más pide champion bueno hoy vamos con el tercer juego que lo que vamos a hacer es utilizar el el patio están con las bolas que hemos hecho con el material de papel de plata y papel envueltos con pero lo que vamos a hacer es poner un portero las hemos puesto las sábanas y para dos por bajo y por alto bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy seguiremos entrando en juegos y nada se me ocurre algo que os podría venir bien de vez en cuando para que no sean tantos deberes y es hacer cada día un dibujo de un hoyo y así pues poco a poco tenéis vuestro tenéis vuestro campo pero tenéis que echar imaginación no copiar los hoyos que ya sabéis hacer vuestros hoyos echar imaginación poner el par de hoyos la estántica los metros etcétera y vais inventando los hoyos pues nada campeones y cuidar muy cuidaros mucho y cuidar a vuestros padres también eh venga hasta luego vamos a ver